Bienvenidos al programa Palabras de Vida. Hoy quiero hablar acerca del secreto de la felicidad. Cómo conseguir la felicidad según la Biblia. En la Constitución de los Estados Unidos dicen que cada ser humano tiene el derecho de vida, libertad y el derecho de proseguir la felicidad. Pero aunque tenemos el derecho en un país demócrata yo creo que la felicidad nos escapa de la mano. Es como tener agua en la mano pero cuando cierra el puño se le va el agua. Buscar la felicidad como meta en la vida es invano. Es un espejismo. Nunca será una realidad. La felicidad no debe ser un fin en sí sino un resultado, un efecto de la vida de Dios. Porque la Biblia dice que el gozo es fruto del Espíritu Santo y cualquier intento carnal de conseguir la felicidad terminará en desilusión. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra feliz. Me sorprendí encontrar en el diccionario de la lengua española en la Real Academia Española que no hubo una definición adecuada de la palabra feliz. Parece que no tenía ni idea sino feliz es un estado de felicidad pero no me han dado una definición. Luego busqué la palabra gozo y era aún peor pues el diccionario decía es un sentimiento de complacencia en las posesiones. Nota sentimiento de complacencia en la posesión de poseer algo. Luego decía esperanza de bienes o cosas apetecibles. Impetecibles significa algo del apetito conseguir algo que te apetece. Luego se definía en otra definición conocer carnalmente a una mujer y otra definición decía pasarlo bien. Y al final leí en el diccionario que el gozo era composición poética en lo or de la Virgen. Nota tener y poseer algo útil y agradable por ejemplo gozar de sus riquezas y yo me maravillo de la gran ignorancia que se palpa en estas definiciones. Según estos escritores de este diccionario la felicidad consiste en poseer cosas en riquezas en tener sexo o de alevar a la Virgen y a los santos. Pero la Biblia dice algo muy diferente y los hechos de la vida hablan también que es algo muy diferente. Y San Pedro escribió hablando de Jesucristo a quien amáis a quien amáis sin haberle visto hablando del Señor en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces ese gozo inefable y glorioso viene creyendo aunque no podemos verlo pero hay gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas. Y la Biblia nos da las bienaventuranzas bienaventuranzas en San Mateo voy a leérselo Jesús abriendo su boca les enseñaba esto habla del sermón del monte las bienaventuranzas y quiero explicar que la palabra bienaventurado significa feliz digno de envidia dichoso y la traducción inglesa es benditos bendecidos de Dios próspero feliz afortunado eso es lo que significa bienaventurado y el Señor dijo bienaventurados son felices gozosos alegres afortunados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pobre en espíritu significa uno que es humilde que es manso que se da cuenta que no tiene nada de valor delante de Dios sino solamente sus pecados la única cosa que tú puedes ofrecer a Dios son tus pecados y tu fe en él luego dice bienaventurados o felices los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos no los orgullosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad y lo más importante aquí dice en versículo 6 de San Mateo 5 bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados no hay otra cosa que nos puede saciar sino hambre y sed de justicia significa de estar bien delante de Dios de tener la conciencia limpia bienaventurado aquel que Dios no impute el pecado no guarda el pecado y esa esa bienaventuranza viene por la fe en la sangre de Jesucristo derramado en la cruz en Jesucristo que resucitó de los muertos en el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones y nos da ese fruto del Espíritu a pesar de las circunstancias a pesar de los dolores a pesar del sufrimiento hay un gozo es el gozo del Señor que es nuestra fuerza luego dice bienaventurados felices los misericordiosos los amargados no serán felices pero los que perdonan los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios y en versículo 8 dice bienaventurado feliz afortunado digno de ser envidiado bienaventurado los de limpio corazón o puro de corazón ellos verán a Dios entonces la felicidad viene cuando uno está limpio que la conciencia no le condena que sabe que Dios le ha perdonado y que Cristo vive en tu corazón bienaventurados felices los pacificadores no los que están siempre con contienda haciendo guerra sino los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y nota en el versículo 10 que dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos no está diciendo bienaventurado lo que lo pasan bien y tienen todos sus deleites pecaminosos y se hinchan de todo lo que desean sino bienaventurado lo que padecen persecución porque la Biblia promete eso promete los que viven piadosamente sufrirán persecución el Señor dijo en el mundo tendréis aflicción pero ten ánimo ten gozo porque yo he vencido el mundo y luego el versículo 11 dice bienaventurados sois cuando por mi causa así que no hay que tener vergüenza del evangelio de Cristo y si me estáis escuchando en la cárcel póngase firme no se avergüenzan de cuando le critican bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos así que eso es el secreto de la felicidad y ahora vamos a leer algo de lo que dice la Virgen María en San Lucas vamos a mirarlo del evangelio según San Lucas capítulo 2 si tú tienes la Biblia míralo conmigo la Biblia dice en versículo 8 después que María dio luz a su hijo unigénito Jesucristo a su hijo primero digo su primer hijo Jesucristo la Biblia dice en San Lucas 2 8 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó con resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto aconteció durante el imperio romano el imperio de los César cuando el César se llamaba el hijo de Dios el César había 8 Césares que se llamaban que tomaban el título salvador del mundo se llamaban Dios hijo de Dios se llamaban Pontífice Maximus que es el sumo sacerdote se llamaban Rey de Reyes y Señor de Señores entonces viene la Virgen y José y los ángeles anuncian que este pequeño niño que acaban de hacer es el Rey de Reyes es Señor de Señores es el Salvador es Dios en la carne y aunque los ángeles dijeran os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo los reyes los reyes los emperadores no recibieron este anuncio con gozo sino fue una amenaza a ellos entonces a su reinado y Herodes que era rey de los judíos quería matarlo y vosotros sabéis la historia de cómo mató a los niños de dos años para abajo tratando de destruir al Rey de Reyes y Señor de Señores y hoy en día también cada uno de los que andan en pecado en su egoísmo no quieren que Cristo sea Señor porque el reino de Roma el emperador de Roma era tolerante hasta el punto de dejar todas las religiones mientras reconocían a él como el sumo pontífice como el rey de Reyes para que conocieran a él como en el griego es la palabra curios que él sería curios con mayúscula entonces dijo tengan sus religiones pero que yo sea el primero y ese es el problema que tenemos que uno dice pues yo tengo mi religión a mi manera pero siempre es el yo quien manda no quieren someterse al señorío de Cristo y yo te pregunto a ti es Cristo tu señor o es solamente una religión entre muchas Cristo es señor único es el rey de reyes salvador del mundo y cuando tú lo crees y lo recibes en tu corazón tendrá como dice la Biblia gran gozo y la Virgen María cuando supo que se quedó en cinta cantó este himno que ella compuso que se llama magnificat y dice la Virgen María mi alma glorifica al señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque se ha fijado en la humildad de su sierva desde ahora me llamarán dichosa o feliz o bendita todas las generaciones porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mi favor santo es su nombre termina el magnificat con estas palabras ha llenado de las mejores cosas a los hambrientos pero ha despedido a los ricos con las manos vacías así que ella tuvo alegría porque Dios había hecho grandes cosas en ella y en su seno iba a nacer el salvador por eso su nombre se llama Jesús Yeshua en el hebreo que significa salvador él es salvación que diferencia entre como piensa el mundo y como piensa lo que escribiera en el diccionario y como piensa los de la fe como piensa la biblia María dijo mi espíritu se regocija en Dios mi salvador pues ella también necesitaba un salvador y ella dio a luz a un salvador porque todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios y Cristo es el único salvador Jesús dijo que no había otro nombre que nadie viene al padre dijo Jesús sino por mí entonces tú necesitas un salvador también y Cristo es el rey de reyes y el salvador del mundo y si tú lo recibes como tu señor entonces también será tu salvador así que en el cielo la biblia dice que hay gozo hay gozo en el cielo entre los ángeles por un pecador que se arrepienta si hoy si en este momento te arrepientas y recibes al señor Jesús como señor y salvador como único salvador no una religión más sino Cristo como curios como señor de los señores y te arrepientas y estás dispuesto a bautizarte a seguir a Jesús la biblia dice que habrá gozo en el cielo gozo entre los ángeles en el mundo hay ciertas alegrías con los pecados temporales del pecado pero en el cielo hay gozo cuando alguien se arrepienta los ángeles se gozan a ver un alma que ha salido del infierno de la condena de la muerte un alma que sale de la condena de la muerte da gozo a Dios y a los ángeles así que en terminación digo que la felicidad de la vida no consiste en la abundancia de las cosas que uno posea es lo que dijo el Señor que la vida no consiste en la abundancia de las cosas que se posean y cada uno está detrás de poseer más y pisos y casas y coches y motos y más y más y más pero siempre se le va la alegría el gozo de la mano por eso beben y se drogan y hacen de todo buscando esa idea ese sentido de complacencia de gozo de felicidad pero yo te digo que el gozo es fruto del Espíritu Santo y si estamos llenos del Espíritu Santo tendremos el gozo a pesar a pesar de dificultades y problemas y dolores y las demás cosas que vienen en esta vida a pesar de persecución a pesar de que la gente nos critican el Señor dijo bienaventurado gozo felices seréis cuando todos hablan mal de ti porque grande vuestro galardón en el cielo gloria sea el nombre del Señor y yo voy a terminar leyendo de nuevo lo que dijo San Pedro dice a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso cuando dudamos perdemos el gozo perdemos la alegría perdemos la esperanza la esperanza es como oxígeno como el oxígeno es a los pulmones así la esperanza es para la vida del hombre y siempre cuando Jesús habló de las bienaventuranzas dijo porque en el cielo tendréis grandes recompensas el reino de los cielos es vuestro siempre nos da esperanza que a pesar de lo que sufrimos aquí tenemos una esperanza en el cielo por eso gozaos y saltar de alegría dijo Cristo cuando hablan mal de ti mintiendo bienaventurado los pobres en espíritu porque de tales es el reino de Dios bienaventurados felices dignos de envidia dichosos benditos próspero afortunado los que tienen a Cristo dentro de su corazón y andan en la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo los pastores que anunciaran el nacimiento de Cristo dice aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo pero los que se creen reyes los que están diciendo hago lo que me da la gana cuando me da la gana no tienen ese gozo porque Cristo es una amenaza el señorío de Cristo es una amenaza a los que quieren hacer lo que le da la gana en su vida pero para nosotros para los que son mansos y humildes para los pobres en espíritu Cristo no es una amenaza sino es un salvador os ha nacido hoy un salvador él él te quiere sanar y él te quiere salvar de esas cadenas del pecado porque dice el ángel dijo la virgen maría llamará su nombre jesús salvador porque salvará su pueblo de su pecado hay gente que siguen pecando confesando confesando y pecando pero la biblia no promete que tú serás bienaventurado pecando y confesándose la biblia dice que jesús te salvará del pecado el que sigue pecando no ha conocido a dios el que continúa en el pecado dice san juan es del diablo así que el señor quiere sacarte del fango sacarte del pozo sacarte de la miseria sacarte de esa situación en que estás él viene a salvar no solamente a ser un salvador sino a salvar los que pongan su fe en él y los que dicen señor yo no puedo sin ti yo no puedo vivir sin tu esperanza yo no puedo limpiarme las manchas por lo mucho que me que me confieso y no puedo limpiarme de estas manchas en mi conciencia ven señor jesús porque tu sangre derramado en la cruz me limpia de todo mancha por eso te invito ahí donde estás inclinar su rostro cerrar sus ojos delante de dios pero abrir su corazón y decir señor si esto es verdad yo lo quiero dame tu vida dame esta esperanza dame tu perdón dame tu vida ahora mismo señor yo te recibo y te doy las gracias ahora comienza a gozarte comienza a regocijarte comienza a dar gracias a dios comienza a decir señor gracias 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 porque soy salvo porque tengo la esperanza de la vida eterna porque tu habita en mi corazón y tu espíritu santo me da gozo me da alegría me da paz y soy dichoso porque cristo habita en mi y yo en el que dios le bendiga muchas gracias por haber escuchado esta palabra avisa a los vecinos que nos escuchan cada día y que dios le guarda y le prospera y le bendiga todos los días de tu vida en el nombre de jesús amén y amén soy daniel del vecchio quiero hacerte una oferta muy especial ahora con esta oferta puedes escuchar 100 programas de radio palabras de vida cuando quieras y donde quieras como a través de un pendrive cada programa contiene 22 minutos de un mensaje ungido por el espíritu santo para edificarte y enseñarte la palabra de dios la biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de dios la palabra es vida al que la haya y medicina a todo su cuerpo hay personas que han sido convertidos salvados y sanados físicamente escuchando este programa le ofrecemos 100 programas en un solo pendrive por solo 5 euros más gastos de envío se puede utilizar como modo de evangelismo o en tus devocionales o como regalo a personas que no pueden leer o personas enfermos se puede subir a través de tu ordenador de tu radio o teléfono puedes pedirlo por solo 5 euros más gastos de envío te enviaré 100 programas del programa palabras de vida ahora nota el teléfono 952-11-10-68 repito 952-11-10-68 que el dios que el dios de toda gracia te bendiga y te prospera gracias por formar parte de nuestra familia de radio oyentes esperamos que este programa te haya sido de bendición para ayudarte en tu caminar con cristo tenemos material y literatura a tu disposición libros cds dvds y para su tiempo de lectura pida también el catálogo gratis en el que encontrarás información más detallada del material que tenemos a su disposición entre nuestros libros podrá encontrar desde libros para el estudio de la palabra libros para el desarrollo personal devocionales libros de preparación para los tiempos actuales y venideros manual para evangelizar y libros donde poder conocer más íntimamente a Jesús y también encontrarás la breve autobiografía de su autor el pastor Daniel del Vecchio para que tu vida sea enriquecida y tu fe fortalecida hoy queremos destacar el libro cómo conseguir la salud mental y emocional tienes problemas con tu pasado estás luchando contra la depresión falta de identidad o anorexia no se desanime hay esperanza encontrará ayuda en este manual escrito por Daniel del Vecchio el alcance y propósito de la sanidad interior es el de ayudarnos a comprender olvidar perdonar y recibir perdón tener suficiente fuerza para tratar con el pasado y evitar que nos deje lisiado y impida nuestro progreso en la vida cristiana se trata de cerrar las llagas supuradas y los recuerdos dolorosos reviviendo esas experiencias en la presencia del Consolador Celestial consiguiendo comprender el porqué de nuestras reacciones si estás interesado en adquirir cómo conseguir la salud mental y emocional escríbenos a la siguiente dirección asociación real apartado de correos 114 código postal 29200 Antequera Málaga España escríbenos o llámanos al teléfono 952-11-1068 952-11-1068 o visitar nuestra página web www.delvecchio.org www.delvecchio.org hasta la próxima vez que nos reunamos aquí que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso ahora y para siempre amén